ya estamos estamos de vuelta estamos de vuelta estamos de vuelta sí no escucho nada acá no tengo retorno estamos al aire y dónde estoy yo acá en los fonos no estoy aló no tengo retorno esto está conectado ya me saco los foros porque no me sirven los foros ya está pero pero yo vivo así que las cosas tienen que salir bien y no salen como uno estimó don andro mi visa cómo está bien usted se molesta cuando las cosas no salen en el consejo bastante sí sí cuáles son bueno le presento de maría teresa castañón no yo la conocía sino un gusto poder estar con ella compartir un par de minutos en radio polar y después ya la vuelta a la vida laboral cuáles son las molestias que generalmente se dan porque parece que este consejo es bien agresivo el consejo municipal desde dulce y agrás dulce el poder compartir el poder conocer distintas experiencias vivencias el poder recorrer la ciudad el estar en las distintas asociaciones clubes de adulto mayor clubes deportivos juntas de vecinos nosotros el primer día cuando comenzamos comenzamos en la campaña siempre dijimos de que no sólo lo único que podríamos comprometer o prometer era estar en la calle y en los barrios y no lo hemos perdido eso siempre siempre no hemos parado ni un solo día en hacer eso porque entendemos que esa es la fórmula de poder de que hay que hacer política de cara a la calle qué hacen en la calle bueno lo primero hay que escuchar yo siento que van a las juntas de vecinos sí claro juntas de vecinos el lunes o martes ya no recuerdo estuvimos en villa de las nieves hasta muy tarde hasta casi las 11 de la noche con con los vecinos llegó carabineros hablaron de seguridad y ahí el que tiene una oficina comunal de seguridad hay una oficina comunal de seguridad efectivamente a ver pero la seguridad comunal es preventiva no es reactiva la la oficina comunal tiene que ver cómo cómo y eso no depende del consejo ya si no depende definitivamente de la ideco y la ideco parte del alcalde definitivamente el cómo tú puedes hacer una prevención dentro de los espacios territoriales que tiene la comuna y eso bueno para mí tiene distintas lógicas distintas formas yo he sido los que se se opone a llenar esta ciudad de cámaras como se ha propuesto en innumerables ocasiones dentro del consejo yo no creo que la ciudad la tienes que transformar en un reality show uno tiene que tener espacios de libertad huechuraba sin ir más lejos en algún minuto con una ex alcaldesa udi decide poner estos globos aéreos hace casi siete o ocho años atrás los aéreos que estaban grabando las 24 horas lo que finalmente lo que terminó haciendo es estigmatizar a la gente cuando ingresa el alcalde cuadrado prate él decide sacarlo y claramente han bajado los delitos ahora él interviene en los barrios le da vida a los barrios hace vida en comunidad entonces esas son formas de prevenir el delito solamente si el lunes o martes reitero no me acuerdo si fue el lunes o martes cuando estuvo en villa las nieves llegó el coronel los creo que es coronel los coronel los donde él da una explicación que a mí me hace mucho sentido mucho sentido ahora efectivamente hay una alza en la percepción de los delitos la gente está asustada la gente está asustada en todo chile tanto incendio de vehículos pero pero incluso yo he tenido que escuchar a ganos que yo le tengo miedo a los portonazos porque nunca había un portonazo pero la gente se asusta se asusta el estar 24 horas viendo todo el día pero no hay una comunicación que esto realmente ya muchas veces parece bagdad de que uno no sabe salir a la calle o no porque me van a matar y yo no sé si eso es tan así yo creo que hay una estigmatización efectivamente hay un aumento de los delitos y eso es una explicación que voy a ser parte de las palabras del señor lobo las voy a hacer mía donde él dice claro si hay un crecimiento de la ciudad no esperen que sea una ciudad de hace 70 años esta es una ciudad distinta esta es una ciudad que crece que efectivamente tiene más avances pero también al tener avances va a tener carencia es como en internet todos necesitamos internet pero cuando llega internet también comenzamos a tener nuevos problemas comienzan a tener pornografía infantil comienza a aparecer el bullying cibernético todo avance te va a traer problemas y eso es lo que hoy día finalmente también está sucediendo con la delincuencia y lo último lo último para salir de la delincuencia esto ha sido siempre utilizado y sobre todo por los sectores de más de la derecha para poder utilizar campaña es que el miedo es que el terror yo recuerdo la campaña el presidente piñera cuando dice delincuentes se les acabó la fiesta si la puerta giratoria se terminó se acabó la puerta giratoria yo no voy a es bueno en ese tiempo piñera tenía un canal de televisión pero megavisión todos sabemos a quién responde en ese tiempo canal 3 a quién respondía y se comenzó a hacer yo siento una campaña comunicacional de todo minuto molestando delincuencia mostrando miedo mostrando narcotráfico cuando llega el presidente piñera aumenta la delincuencia pero se deja de aparecer esto en televisión por lo tanto baja la percepción de delincuencia sabes que andro yo te voy a decir una cosa y por supuesto sabes que mira cuando piñera quiso implementar a través del congreso las medidas en contra de la delincuencia la izquierda no las quiso votar a favor yo lo tanto se trató se trató de hacer algo por la delincuencia pero no se pudo es más habían diputado de extrema izquierda que dijo bien claro no voy a aprobar ninguna ley que presente la derecha porque porque no porque es la derecha y sabes que puede suceder exactamente eso no puede suceder entonces si uno va a decir que el presidente piñera en su tiempo dijo voy a hacer esto esto quizás tiene razón en decir que iba a terminar con la delincuencia porque son muy difícil de hacer imposible cierto no creo que imposible pero pero casi y casi imposible pero se puede trabajar para poder porque hay otros países a lo menos cinco o seis personas de su gabinete están siendo judicializados y eso delincuencia o sea la delincuencia venía desde dentro del gobierno espérame andro andro ojo porque no sólo eso fue es absolutamente transversal y falta todavía que salgan los de la nueva mayoría que van a ser judicializados eso están están a la espera esperamos entonces ese es mira eso es una línea transversal no es de un sector y yo creo que en nuestro caso obviamente que estamos que no estamos de acuerdo con esto y ahora avisarte que por lo menos el partido de renovación nacional tiene dentro de sus estatutos que aquel que comete algún tipo de delito de esta forma es expulsado del partido me parece extraordinario podían decirle a sus socios de la UDI que hicieran lo mismo porque les mancha el nombre mira ellos también lo tomaron fíjate también lo tomaron yo veo jovino no va militante aplaudido y yo te puedo nombrar muchos de izquierda porque es transversal no porque van a salir yo espero que se han expulsado y van a salir yo espero que se han expulsado yo lo he dicho mil veces Julio no sería estar fuera esa decisión depende de ustedes pero no me trates de vender a mí un tema de que es solamente la derecha porque esto es transversal es de todos los partidos políticos esperamos un poco ¿sabes por qué? porque esa era la forma que ellos tenían para hacer campaña no no pero a ver a ver a ver a ver a ver no 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 espérate 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 ya no 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 pero no disfrazemos lo que es hacer campaña pero a ver me vas a decir que Pablo Longueira con el tema de la ley de pesca donde va encima sale sale desde adentro de un computador era para hacer campaña pero yo no estoy diciendo eso me vas a decir de que el subsecretario de minería subsecretario de minería que le estaban pagando un sueldo de Soquimich mientras era subsecretario era para hacer campaña no estoy diciendo eso pero si eso es lo que estás diciendo te estoy diciendo que esto es absolutamente transversal por lo tanto no trates de decir que es solo de un sector yo estoy diciendo que dentro del equipo del presidente Piñera porque es distinto a los parlamentarios el parlamentario tendrá que asumir sus consecuencias pero hay que esperar Andro a que salgan otros nombres el presidente Piñera en una conferencia de prensa hace uno o dos meses atrás después de que renuncie a Pablo Longueira al otro día él salió a una conferencia de prensa diciendo que era muy necesario el royalty minero que mire lo bien que le hizo el país claramente había que hacer un royalty si había un país que se había caído que estaba con un terremoto pero no había que hacerlo de la forma que hicieron o sea se recaudaron los recursos necesarios pero es perfecto pero también hoy día se dejó de ganar gracias a un mail que sale de Patricio Conte que le llega directamente vamos a llamarnos los parlamentarios estuvieron de acuerdo vamos a llamarnos es que no sabía pero no estimado a ver mira María Teresa te lo voy a extrapolar solamente lo voy a extrapolar no 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 vayamos a líneas telefónicas y nos hemos ido a la macro política y nos interesa la política comunal buenos días hola buenos días don Juan si mire antes de ahí saludar a los panelistas que están ahí que dejen de pelear vamos de pelear y se preocupen del tema realmente que preocupa a la comunidad yo estos días acá en Duipa yo trabajo afuera un vecino ha intentado no solamente vehículos quieren quemar acá en Punta Arena me intentaron quemar hasta la casa menos mal que tengo plancha de fierro esto una bolsa con basura intentaron hacer fuego y se me quemó toda la plancha casi si es madera agarra fuego entonces yo creo que la autoridad es mixta de estar peleando y estar ahí discutiendo porque solamente cuando van a la radio solamente no no se preocupan del tema real que está pasando acá en Punta Arena se preocupan de ahí termina el programa y no sale ninguna cosa en blanco ¿por qué? porque hay que fungar el tema acá no hay que pelear acá hay que darle darle ente a lo que está pasando acá a la autoridad yo veo programas de carabineros en la radio veo programas pero hay que preocuparse no hablar hay que estar ahí en el momento hay que estar ahí donde la gente los quiere no estar peleando en la radio ni mucho menos porque ahí no se soluciona nada a mí no me interesa lo de Piñera no me interesa la Bachelet me interesa el problema que está sucediendo acá en Punta Arena en Punta Arena la autoridad tiene que preocuparse ponerse 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 a trabajar en lo que está sucediendo porque no es no es nada fácil acá y eso es algo grave usted sabe que la noche están durmiendo niños están durmiendo personas de repente uno no se da ni cuenta cuando puede estar ganando entonces eso es una preocupación que por favor tomen tomen carta en el asunto esto es algo muy grave es lo que está sucediendo acá acá no se pongan a pelear acá pongan a pensar lo que realmente está sucediendo acá en Punta Arena es una cosa muy grave porque acá duermen seres humanos en las noches sin saber uno entonces eso que tiene que preocuparse la autoridad eso nomás le quería decir yo a la autoridad que se preocupe de solucionar esto no al raíz pero al menos darle una tranquilidad más tranquila a la gente buscar un programa no sé pero acá las peleas no sirven si acá es como tiro las soluciones nada más gracias el individualismo ¿me das un punto más? el individualismo material lo poco solidario que somos por qué los seres humanos se comportan así debemos nosotros ayudar a aportar con un granito de arena para que la sociedad nos siga enfermándoselo y todo ayudar a los jóvenes para que el día de mañana no sean adultos enfermos rugo doy bueno por ahí tenemos que avanzar yo lo quería convocar al tema local espérame el llamado de la persona ¿tú crees que es percepción? pero a ver a ver a ver María si estamos absolutamente porque la gente le están pasando esas cosas acá en Magallanes el otro día ¿te acuerdas Juan? se metieron a las casas nadie puede desconocer de que hay un aumento una percepción de delincuencia que hay hay sucesos existen pero a mí me gustaría que también se le pidiera o se llamara carabinero para ver efectivamente cuál es el aumento real cuál es el aumento real porque yo sé y es muy desagradable tener que convivir con esto si estamos absolutamente de acuerdo y es una preocupación ahora bien si vamos al fondo del asunto porque más allá ¿cuáles pueden ser políticas públicas preventivas que pueda instalar un municipio? no este un municipio ¿y este qué hace? por eso ¿cómo podemos avanzar? y yo se lo pregunto a ustedes también si por eso es uno de lo que nosotros tenemos que hacer el tema es que efectivamente ¿cuál es el origen? ¿cuál es el origen? veamos ¿cuál es el origen de la violencia? y ¿cuál es el origen de la delincuencia que no hay solamente en la región sino en el país? y que también se extrapola y se reproduce en Perú en Bolivia en Brasil pero la gente quiere saber acá sí por supuesto bueno puntarena hagámoslo en puntarena también entonces ¿por qué en puntarena? porque efectivamente el origen estoy hablando ahora ¿cómo lo solucionamos en otra cosa? el origen porque efectivamente vivimos en uno de los países en una de las regiones y en una de las comunas para ponerlo más acá una de las comunas más desiguales de todo América y quizás del mundo donde la distribución de las riquezas es horrible donde las oportunidades a las personas que no han nacido con recursos son cada vez menos cada vez menos cuesta muchísimo una persona que de verdad que nació que nació en la vulnerabilidad que pueda lograr salir si es muy difícil y no hay un discurso ya muy comprado que es porque son flojos yo no creo que eso o sea no no creo estoy seguro que no es así no tienen las oportunidades o sea cuánto le cuesta a una familia el poder sacar al primer profesional al primer profesional acá tenemos mamás que están presas tenemos papás que son alcohólicos tenemos distintas realidades que el Estado y ahí concuerdo contigo María el Estado no se ha hecho cargo y no es este gobierno ni el de Piñera ni el Estado ahora bien el tema de seguridad el responsable es el Estado sí vamos a dos llamados telefónicos que están pendientes buenos días y el Estado lo hacemos todo aló buenos días hola buenos días dígame oiga mire le quisiera hacer una consulta al señor Mimesa dígame tanto que habla de su famoso gobierno la serie sí ellos son los ladrones número uno que hay en el gobierno del presidente Piñera hubo trabajo hubo todo no fue tanto la delincuencia que hubo como él lo dice sino que los mismos gobiernos de la concertación le han cortado la mano a lo que es carabineros y investigaciones así que yo que ordenen la casa por donde están primero del gobierno y después que se digan a criticar a los otros partidos políticos ya esa sería mi introducción de señor Mimesa bien vamos al otro llamado buenos días buenos días ¿cómo está caballero? cuénteme mire estaba escuchando los señores que están ahí las señoras y el caballero ellos la verdad es que demuestran la ansia de poder que hay para llegar al gobierno por parte de la izquierda y la derecha imagínense así como ellos hablan ahí este país nunca va a llegar a arreglarse en forma armónica porque aquí la pelea está entre la derecha y la izquierda quién es más poderoso quién es más gobierno y qué es lo que hace y las soluciones que dan estos gobiernos derecha e izquierda nunca han sido soluciones buenas ¿por qué? porque ellos lo único que quieren estar en el poder para hacer grandes negocios en este país eso era gracias bien, perfecto bueno, ahí están opiniones de la gente son absolutamente respetables hay que escuchar a la gente yo siento que hay un descontento total total con toda la gente que hoy día hacemos política ¿cómo se revierte esta esta carencia de confianza? con más política con más política con más política y mejor política ahora tenemos un proceso cerquita pero claramente y ojalá este sea un proceso totalmente participativo ojalá en las diferentes primarias que hayan en la región mientras más gente vaya más representativo es yo no he conocido mejor proceso no sé si proceso pero mejor forma de gobernar que la democracia hasta el minuto no creo que se haya inventado otra si hay otra que puede hacer mejor bueno discutámoslo y veamos si lo podemos instalar pero hasta el minuto yo creo que la democracia es lo mejor que tenemos perfectible por supuesto que efectivamente es corruptible y que hoy día nos hemos dado cuenta de que este país tenemos voy a citar al cachorro día un parlamento que está coludido claramente está coludido de todos lados y ahí concuerdo contigo de todos lados de derecha a izquierda están comprados por el empresariado no todos pero una gran mayoría y eso es grave eso es grave porque hoy día estamos finalmente legislando para unos pocos para unos pocos poderosos no nosotros legislando sino los legisladores para unos pocos y eso es grave y nos damos cuenta nosotros y finalmente la gran repercusión la tiene la gente quiero llevarte al tema que quedó sin resolver que no se ha contestado en el tema de la municipalidad en temas de seguridad ¿qué es lo que está haciendo y cuánta plata está invirtiendo el municipio en esa área? ya hemos tenido diferentes modificaciones presupuestarias para quitar y para entregar después así que no te pudiese decir el número exacto lo último que yo acompañé seguridad ciudadana que fue hasta hace un año un año y medio atrás se estaban haciendo intervenciones en los barrios haciendo campeonatos de fútbol fútbol calle para que los vecinos se conozcan y puedan relacionarse se estaban haciendo mejoramientos no de viviendas pero sí de espacios pintando las plazas sacando las piedras poniendo iluminación todo eso de parte de seguridad ciudadana y se estaba bueno lo último que es de lo que yo sí puedo decir que el alcalde de Boca se ha cumplido es la creación de plazas y recuperación de parques para mí es muy necesario que los espacios que son utilizados por la ciudadanía estén con un buen material con ganas de poder compartir con ganas de poder estar eso es lo que se ha hecho ahora ustedes pueden invitar efectivamente a Mauricio Amondes que es el encargado de la oficina municipal de seguridad ciudadana que tendrá que dar más respuestas pero siempre es poco siempre es poco ahora cuál es la mirada hacia dónde queremos avanzar eso no está claro y eso no depende de mí perfecto mira otra consulta Andro para resolver varias dudas que son de contingencia si puedo contestar yo creo que sí tú contestas todo además eres muy contestador te lo voy a decir eso porque tiene el don del papá sí claro habla, habla, habla y al final no dice ni una gustada no, no, no no, no no, estoy bromeando mira en el tema de la de la corporación municipal sí mira qué pasó con dos personas que fueron desvinculadas una la Caterin Barriento sí cierto que estaba embarazada de cuatro meses y era la mechadora municipal pésimo yo lo dije en el consejo municipal lo dije públicamente y fuiste el único concejal que logró porque ustedes están para fiscalizar ahí ahí habló el concejal Carelovich también el concejal Mancilla ahí cierto porque eso es absolutamente en contra de la ley y sobre todo estando embarazada está vulnerando los derechos de una persona un trabajador de una mujer hoy día cuando hablamos de poder tener avances y derechos para las mujeres bueno este es uno claro este es uno y ahí estás inserto dentro cierto de este grupo ahora ambas y eso está judicializado y ya ganó sí claro pero la corporación municipal no les ha pagado o les tienen que pagar pues pero ellas están alegando junto con la con la ex jefa de control la Eliana Astorga también ahora qué es lo que pasó acá lo que comentan ellas que ellas fueron desvinculadas por temas políticos es así yo estoy convencido que es así yo lo dije a Eliana Astorga y a a Caterin Barriento les costó el no seguir hoy día trabajando en la corporación municipal o en un ente municipal porque no estuvieron con el candidato diputado del alcalde que era Robilar en ese tiempo sucedió lo mismo con Arturo Mancilla director de una escuela acá hubo persecuciones hay gente del mismo partido que fue desvinculada por lo mismo y los concejales no han colocado una denuncia por eso yo lo hice público lo hice en el consejo recuerdo que en esa ocasión también me acompañó el mismo Mario Pascual Aguilante con lo de Caterin estuvo estuvo Karelovit con lo de Eliana Astorga efectivamente hubo un apoyo más transversal donde estuvo Adi Romo en ese tiempo estaba Julián Mancilla que desde que ingresó a ser director nunca más hubo fiscalización en ese sentido estuvo Mancilla estuve yo estuvimos casi todos en el tema de Eliana Astorga y efectivamente también es muy grave porque se deja el municipio o sea la corporación municipal sin control además más allá de que haya un tema político que yo no comparto no comparto la coerción política menos de una persona que dice que luchó contra la dictadura para poder tener derechos para poder hablar para poder tener espacios de conversación y de comunicación vuelva a ser lo mismo y tenemos que convivir todos pero efectivamente pero sí pero a ver acá el alcalde se pasó de la raya con esto pero si lo hemos dicho yo no tengo no tengo porque la municipalidad está absolutamente este politizada en ese aspecto bueno y yo ahora vengo denunciando hace un par de meses atrás que se hicieron contratos a honorarios de la gente que venía trabajando ya muchísimo tiempo pero contratos a honorarios misteriosamente hasta junio o sea es una forma de hacer una conversión política y decirle a la gente sin tener que decérselos pero se da a entender fácilmente si tú no trabajas en mi campaña nunca te pegamos exactamente y eso es lo que vengo yo diciendo entonces y no solo la corporación sino el municipio entonces yo digo bueno hasta donde nosotros estamos disponibles para poder tener una defensa de los trabajadores como nosotros no vamos a ser capaces de levantar la voz y poder decir sabes que esto no puede suceder y ahora que viene la adecuación de la planta funcionaria ya que por ley claro quedó establecida gran lucha que hicieron los trabajadores no se lo ganaron sin duda y aparte nos ayuda nos ayuda me involucro dentro al municipalismo cuando tú hablas de honorarios toda esa gente va a tener que regularse tiene que regularse pues sí a ver Juan nosotros sabemos que el peor empleador y la gente se ríe de esto es el Estado y la gente se ríe de esto dicen mentiras se sientan a ganar plata no es así y sobre todo los honorarios los honorarios no tienen derecho a nada a nada y tampoco tienen responsabilidad administrativa el alcalde Jaue intentó intentó poner en el mismo sitial a los honorarios y a los plantas pagándoles los trimestres dándoles las vacaciones legales y contra honorarios se lo objetó se lo objetó no le dio ni siquiera la libertad de él desde dentro de su municipio vale la la estabilidad de los honorarios y tener algún grado de facultad también pero por supuesto es que entonces ¿qué es lo que pasa? están absolutamente vulnerados sus derechos laborales los trabajadores honorarios y de todo de todo ámbito no digo solamente del municipio de todos y hacia allá hay que avanzar esa tiene a ver yo no quiero volver al tema de la presidenta de Chile porque claramente van a llamar de nuevo que está haciendo proselitismo político y hay que hacerle caso a la gente pero efectivamente la presidenta de Chile es que el 21 de mayo vamos a comenzar un proceso donde la gente que está contrata va a tener que empezar a pasar a planta vamos a tener que agrandar la planta del estado porque son trabajadores del estado mira yo entiendo que la gente que llega por política que la gente que llega por política que son cargos de confianza se tienen que ir se tienen que ir cuando se cambia el gobierno o cuando se pierde la confianza el mismo gobierno y yo pongo siempre el caso de Mauro Bravo Mauro Bravo cuando se pierde el gobierno el primero que presenta su renuncia es él dice acá está intendente yo me voy eso te habla una persona honorable en política los cargos de confianza son así tú lo tomas y te vas con el gobierno al cual tú representas exactamente así funciona pero los demás hay otras personas que no tienen nada que ver con este cuento y que hacen un muy buen trabajo y eso es transversal mira en el CERNAM yo trabajé con gente de todos los partidos políticos claro de todos claro y funcionamos excelente pero por supuesto porque nuestro fin era común el luchar en contra de la violencia en luchar para que la mujer deje de ser violenta y eso no se puede perder y pudimos funcionar bien muy bien eso no se puede perder eso no es entender el Estado eso es lo que deben entender justamente Mauro 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 mira me quedé pegado con lo de Mauro el de Andro nos va quedando en pocos minutos y a ustedes también le van quedando un poco en la carretilla por así decirlo en la gestión municipal porque este gobierno municipal se termina en diciembre de este año 6 de diciembre el 6 de diciembre y por lo tanto ahí asume un nuevo cargo ¿tú vas a la reelección? vamos a ir a la reelección yo tengo 30 años asumí con 26 vamos a ir una última oportunidad yo tengo la confianza de que hemos desplegado un trabajo territorial durante estos casi 4 años pero bueno la gente es la que decide la gente es la que vota si logramos ingresar nuevamente al consejo municipal ya sería el último periodo yo creo que ya 8 años dentro de un ente es suficiente yo no soy de los que piensan que tienen que perpetuarse los cargos tienen que haber cambios variaciones tienen que airearse las casas y insisto 8 años basta y sobra ya ¿quién es tu candidato al municipio alcalde? yo no tengo y siempre lo he dicho yo no tengo personas yo no apoyo caudillos yo no apoyo nombres ¿a qué partido perteneces? yo soy militante y vicepresidente nacional de la juventud del partido por la democracia yo apoyo proyectos políticos yo apoyo miradas en común yo apoyo procesos de cambio de desarrollo para poder derrotar ¿y a Bocasi estarías dispuesto a apoyarlo nuevamente? lamentable a ver yo yo lo digo yo no tengo miedo en decirlo yo militante del partido lo he dicho acá lo he dicho en Santiago lo he dicho presidente nacional presidente regional a mí la forma de hacer política del alcalde de Bocasi no me interpreta no me interpreta la coerción no me interpreta hacia donde ha avanzado yo no sé cuál es la diferencia entre poner al alcalde de Bocasi y poner al alcalde Udi y lo digo con todo respeto yo a Fernando Barrio le tengo mucho cariño pero y lo ha hecho muy bien pero sin y eso yo no voy a discutir en ese sentido pero a ver que se hagan plazas que se haga que se haga un cambio de calles que se haga un cambio de luminaria que se haga una licitación de la basura que estuvo mal hecha porque se tenga que ser bien hecha son procesos naturales de un municipio que este yo este Bocasi este Juan Pérez este cualquiera va a suceder pero el tema es como nosotros como nosotros o cuál es la mirada de sociedad que se instala en el municipio y esa mirada que llegó con el alcalde de Bocasi con mucha gente detrás entre ellos yo no ha sido opuesta en la sociedad yo he tratado de avanzar sostenidamente sostenidamente y dando una lucha pero ya casi titánica desde que ingresamos por comenzar a votar barreras en temas de diversidad sexual en temas de derechos de derechos de las personas de minoría de la minoría étnica en los inmigrantes en que los niños en los colegios no sean insultados entonces efectivamente eso hoy día no lo refleja el alcalde de Bocasi perdón hemos propuesto el poder tener una farmacia comunal para todos para todos como se hizo en Recoleta como se hizo en Huechurado como se hizo en Loprado el alcalde de Bocasi tiene otra mirada él quiere que solamente se hagan los percapitados con esto de que fuera la clase media a mí no me parece cómo no me va a hacer sentido el poder tener escuelas abiertas hasta las 10 de la noche para que la gente pueda tener vida dentro de su escuela tenemos que volver a capturar a esos jóvenes capturar suena feo como se están buscando pero tenemos que reencantar tenemos que reencantar ahí sí reencantar a la gente a los padres a los apoderados a los niños que vuelvan a nuestras escuelas y a nuestros liceos tenemos que reencantarlos con la educación pública hoy día con qué lo hacemos cerramos los sillones odontológicos cerramos la piscina municipal ya no tenemos el intercambio para estudiar inglés en las Malvinas ya no están las profesoras de chino mandarín cerramos la tecnología puesta ya no está al servicio de los alumnos entonces cómo los reencantamos yo he dicho bueno sabes qué abramos la escuela hasta las 10 de la noche para los profesores porque se puede porque se puede hagamos demos un paso más allá del estado porque tenemos que esperar que el gobierno lo haga nosotros entreguemos un 40% de horas no lectivas que ellos puedan trabajar en los colegios dentro de su horario de espacios de trabajo pero no tienen los recursos es que si están los recursos si están los recursos porque si se hace bien están los recursos el gobierno este gobierno nunca se había entregado más plata a la corporación de Punta Arena el Fajev hasta el año 2008 fueron 230 millones de pesos en 2015 se cambia el Faev a 1500 millones de pesos y así no alcanza entonces hay una mala administración hay una mala ahí está el tema hay una muy mala administración bien del alcalde y además de la corporación llegamos al tiempo yo te quiero agradecer Andro que hayas venido a acompañarnos esta mañana no te preocupes para tratar diversos temas de orden municipal ya sabemos que don Andro Mimisa piensa postularse nuevamente al consejo y que no va a votar por Bocasi también lo sabemos yo lo he dicho insisto yo no apoyo profesoras yo apoyo proyectos yo quiero un proyecto inclusivo que se preocupe los adultos mayores que sepa educación que sepa salud ni por Bocasi ni por Lobo ni por Mancilla por favor muchas gracias muy buenos días a ti tengo